hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tía violi gaming que estamos en este sekiro videojuego del año 2019 verdad sí que es goti goti que la verdad es que me lo he comprado en una oferta que pillé en amazon me ha costado solamente 16 euros en físico y la verdad es que no hacía cuentas pero simplemente vi esta oferta tan buena y decidí meterme y no tenía ningún tipo de intención he visto que dura aproximadamente unas 26 horas en how long to beat y creo que bueno está bien no soy muy fan de los souls like hay que decirlo el último juez es el es el dark souls 1 pero bueno intentaremos saber cómo está vale entonces mira la opción es nueva partida me hizo opción están van a reiniciar vamos vamos a tocar nada vale no sea cosa que la liamos sangre si subtítulos y ocultar oculta parcialmente música bueno vamos a hacer una cosa vamos a poner esto al cero y vamos a regularlo desde aquí vale vale a ver si así está bien curioso que te salgan ahora está el 5 y creo que se me escucha bien guardar configuración fernando buenas noches tío el primero en pasarse por aquí muchísimas gracias por pasarte vamos a ver cómo está fernando este se quiero porque tengo mucha curiosidad vale no soy nada fan de esta de ya lo dicho de los souls likes pero bueno los últimos años de la guerra de la era sengoku esto es cinemática esto no es motor gráfico creo yo esto es cinemática tiene que ser cinemática es demasiado bestia las llamas de la guerra arreciaban y se extendía por las montañas hasta la tierra de china vale pues a dormir también tú tan rebanal cuello vale pues a otro barrio empieza muy fuerte el videojuego este que está muy fuerte se acabó la guerra me quedé dormido el otro día ya no aguanto como antes la edad pesa jajaja que estás todavía estás hecho un chaval fernando vale aquí te parece lo que tenemos un hostia está muy fuerte la música está muy fuerte la música por lo que vea vale voy a bajar un pelín más vale a este le han herido en un pie hostia brutal la cinemática es brutalísima la cinemática tío toma bueno como podéis ver el videojuego es un rato violento es un rato violento el general tamura ha caído el maestro espadachín y xin a china se hizo con el control gracias a un golpe sanguinario supongo que debe tener un lore profundo este videojuego y yo normalmente paso de estas cosas barbaridades tío es una lástima porque después hay gente que se dedica a saber exactamente las guerras los personajes la historia y yo la verdad es que estoy un poco y tío no lo que pasa perrillo no te queda nada pero que tenemos aquí fascinante vienes conmigo lo lo hambriento parece que lo va a apadrinar tío a qué maravilla tío sabes que flipa muchísimo de esto la fotografía tío un cachorro entregó entró sin descanso y si se convirtió en un maestro shinobi habría que saber lo que significa exactamente shinobi como traducción escucha lobo nunca debes olvidar el código shinobi como padre mi palabra lo es todo la voluntad de tu amo va justo después ha dejado bien claro primero manda el padre después el señor a partir de él es tu amo defiéndelo con tu vida si lo llevan recupéralo cueste lo que cueste lo entiendes no lobo esto es una cosa también que escuché en algún podcast que es que se quiero la traducción tiene algo que ver con lobo vale con lobo pero no era no era un lobo normal es un lobo con algún tipo de 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 tara estamos hablando de un lobo que creo que solamente tenía tres patas o algo por el estilo creo recordar creo que fueron mis amigos de las pastis que hablaron de este videojuego y no estoy seguro porque estoy estaba escuchando tantos podcast podcast que es complicado acordarse vamos allá estoy jugando desde una xbox one x que supuestamente además tiene algún tipo de mejora 20 años después del ataque de shin el clan ashina estaba al borde del abismo y el shinobi llamado el lobo lo había perdido todo los textos en tanto el padre que le acogió como al chico al que juró proteger a muy bien tío fernando vete vete consigo ningún problema tío nos vemos nos veremos pronto creo que están esta semana si puedo a estas horas voy a intentar streamear un poco de de sekiro si el videojuego me gusta vamos a ver porque creo que tiene mucha dificultad que tenemos aquí shinobi tío quiero saber que si no y después lo miraré abrid los ojos y le tira como no como un pergamino verdad como por el bien de nuestro de vuestro amo esto ya parece que es el juego la armadura está de cota de malla y aquí tenemos al lobo a sekiro es que hasta ahora estáis los dos es un problema no te preocupes amigo o sea esto es para pasar un buen rato si vas a otro lado no hay ningún problema y si te quedas aquí fantástico vale esto tiene pinta de ser lo que va a venir siendo el tutorial debería empezar con un tutorial vale para empezar ya puedo ver que tenemos como un wall jump y aquí tenemos un recoger objeto carta lanzado a un pozo lobo de curo tu destino te aguarda en la torre lunar escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna puedes alcanzar incluso sin espada no hagas ruido no bajes la guardia parte carta ornamental vale veo por aquí un camino que asciende vale vamos a ver si puedo acceder a la carta aumenta el menú equipo permite cambiar objetos rápidos equipados tienes cinco espacios disponibles para equipar y cambiar objetos rápidos según tres necesidades botón este para cerrar ves no tengo ningún objeto equipo inventario puede ver los objetos que posees actualmente vale vale tengo cartón idole de regreso vaya que acaben la palma de la mano puede usarse varias veces el lobo lo lleva desde tal esto debe ser como el hueso este del dark souls que te permite volver para atrás carta ornamental esto lobo de curo tu destino te aguarda en la torre escapa de la pozo y encuentra la torre mañana por la luz de la luna y estos materiales de mejora y luego son las opciones que lo primero que haré es bajar un pelín esto vale porque cuando va a saltar una cinemática ha sido muy bestia vale perfecto y ahora la pregunta es ya empezamos con esto de no dar indicaciones tengo una salida por aquí y una salida por aquí pegarse al muro x vale esto supongo que modo sigilo fijaos que aparece como un un ojo que se que se centra la cámara para que sepa dónde está vale esto no me lo han dicho pero l3 puedo puedo nadar si puedo nadar y puedo nadar desde el agua como si esto fuera el fornite bien aquí parece que no hay nada más salto por aquí tiene mucha habilidad o sea que es muy hábil es el manejo es rápido es ligero vale wall jump hay una barrita ahí a la izquierda a saltar vale entonces el camino correcto es este de aquí porque nos irá indicando en el aire junto a una pared salto de pared vale y esto nos permite hacer el cual jump que estamos diciendo vale para subir más arriba embalse de a china imagino que aquí no haber ni un mapa ni 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 hostias vas a ver tu menú de prestigios no disponible vale entonces por aquí está lo que es lo que incordia de esto porque es que en estos videojuegos no tienes no son lineales vale yo salgo y la inercia sería ir todo recto vale pero que me encuentro por aquí vale pues pegas en la pared o al muro si entonces eso que estamos al principio tiene que ser tiene que ser el ese camino a modo de tutorial que está funcionando vale bien yo como que soy un completacionista y soy un curioso me tengo que venir a todos lados para ver si es el camino correcto y efectivamente gráficamente está bien está bien pensaba que vamos a ver que tienen todavía falta mucho y esto es pegarse al muro fijaos que aparecen estas rayas aquí como indicándote que es el camino correcto pegado a una pared desplazarse una vez que estás desplazado que imagino que es para meterse en zonas estrechas mirar vale esto te permite mirar ahí veo unos señores vale cuando estás solamente al borde del muro avanza así que te vean agachándote en los arbustos moviéndote debajo del suelo en estos momentos no tienes espada evita a los enemigos usando el sigilo y que te la torre lunar cuando un enemigo está a punto de detectar te aparece una señal de advertencia sobre tu cabeza bien esto es bastante básico a nivel de no le pusimos rulletes ni lo atamos ni nada que eso nos preocupa en absoluto no sólo no tiene armas sino que también ha perdido la voluntad de vivir aquí perdido la voluntad vale pues entonces aquí agazapao entre las ramas moverse debajo del suelo agacharse luego puedo colarse en espacios estrechos como debajo como debajo del suelo y que es para qué espacios estrechos son yo no los he visto vale yo no veo ahora no veo ningún espacio estrecho a ver si al final de aquí se refiere a esto exacto debe se refiere a esto vale como espacio estrecho espiar bueno esto es esto a la gente que le gusta el lore que digo que está muy bien o sea no yo no digo no digo absolutamente nada vale la torre de lunar tiene pinta fijaos enseguida me levantado y enseguida ya me ha aparecido un triangulito indicando la posición del enemigo que me tiene que me estaba observando vale la pregunta es por aquí me siguen observando hostia pero un segundo no por ahí no puedo avanzar esta es otra tío que es por aquí puedo seguir sí vale lo digo porque es que junto al saliente colgar del saliente vale tengo que continuar por la torre estos no me dejan vale tengo que saltar hay un poquito de parkour también aquí vale escalar una vez que se acaba fijaos que también tenemos esta marca de color amarillo aquí para indicar a para indicar la zona en la que uno se puede colgar vale esto tiene que ser un salto normal espero vale esto tiene pinta a saltar en el aire junto al saliente colgar del saliente tengo que agarrar vale vale tocar vale solamente hace falta tocarlo una vez no hace falta dejarlo pulsado salta bien o sea que también tiene algún tinte de exploración por aquí no puedo entrar entonces tengo que irme por aquí bien y ahora por aquí escalar pasa que ya he visto a alguien vale ahí ya he visto a alguien yo que quité has hecho bien en venir ha pasado mucho tiempo lobo he venido a liberarlos mi señor de acuerdo alza la cabeza toma ahora nos da la espada que me da que nos va a ser muy útil kusabimaru tu espada kusabimaru hombre bonito a saber qué significará mi buen chinobie voy a buscar qué significa chinobie por el vínculo que no el señor pondrás tu vida a miserició 心o japonés jajajaja ¿dónde estás? FG H y y sin obvió pondremos a ver si me sale algo porque escribirlo yo como sea bueno un pedazo logro nada no me aparece ningún resultado katana recibe de Kuro el descendiente celestial una herencia de la familia Hirata Una de las armas de la familia Shima Aunque se creía perdida Ha vuelto a manos del lobo El nombre Kusabimaru Apela a que la función del shinobi es matar Pero ni siquiera un shinobi debe olvidar la compasión Un mantra que la propia espada puede manifestar Vale Mi fiel lobo Tengo algo que podría ayudarte Es una calabaza espacial Úsala para curar tus heridas Vale, calabaza curativa Una calabaza llena de medicina que restaura la vitalidad Al descansar Se vuelve a llenar Fue creada por un aprendiz del prodigioso médico Dogen Aunque el hecho de que se llene sola Parezca extraño El secreto de su funcionamiento reside en las semillas que contiene Vale, esto es el Estus Del Dark Souls Te hirieron gravemente después ¿No recuerdas esa noche? No Luego hablaremos de ello Ahora debemos escapar del castillo Ashina Como digáis Me hablo de él Debemos encontrar el pasadizo secreto Cuando lo hagas Avísame con un silbido Como lo hacías antes Hace tiempo Iré contigo en cuanto lo oiga Vale, pues ahora tengo Puedes cambiar entre varios objetos Y usar cada uno según la situación Por ejemplo Si has sufrido daño Puedes recuperar vitalidad con la calabaza curativa Usar objeto rápido Cambiar a objeto rápido Vale, entonces Vamos a desplazarlos por aquí Tengo que equiparlo Entonces Tengo que equiparlo A ver Usar calabaza curativa Sí, pero no se puede poner el inventario Kindrum Bryon No te entiendo Vamos a ver qué dice este señor de aquí Melikat Farbarol No sé qué estás diciendo Vamos a poner aquí el traductor Para saber qué nos está hablando Aquí viene gente de todos los países A lo mejor es una troleada extrema Que puede ser ¿Quién es esta herida? No lo sé No sé a qué te refieres, amigo Bueno Calabaza curativa Yo quiero colocarla en un lugar En un sitio rápido Un uso rápido Vale Entonces no sé cómo No sé cómo va esto No disponible objetos rápidos Vale, aquí los tengo Vale Entonces ponemos El primero la calabaza curativa Vale Vale, ya lo tengo aquí Y ahora pulso Esto es para saltar Pulso arriba Y bebo Muy bien Ya no tengo más usos Ya no tengo más usos Entonces ahora tenemos que hablar Hay un pasillo secreto Hay un pasillo secreto Bajo el puente del foso Saldremos por ahí Vale, entonces está Debajo del pasillo Que lleva al pozo Vale Vale, ya lo tenemos Y la pregunta es Tenemos que usar la espada ¿De qué manera selecciono? Bueno Espero como que al ser un tutorial Vale, aquí está Un shinobi Un shinobi intenta romper La postura de su rival Una forma de hacerlo es Atacando al enemigo Cuando se rompe Su postura Queda desprotegido Ante un golpe mortal shinobi RB atacar RB al romper la postura del rival Golpe mortal Vamos a probar RB es este de aquí Vale Fijar objetivo es el click este A ver si le puedo atacar por la espalda Vale, le he hecho un ataque crítico First kill Vale, y ahora Vale, este no se protege Vale, tío RB enemigo Gol sin postura Golpe mortal Vale, veo que tengo un ataque normal Y un ataque como cargado Vale Un ataque cargado Que hace bastante daño Vamos a buscar el puente Para el pasadizo secreto Debajo del puente Que nos ha pedido Que debe ser Debe estar por aquí Mira, ya me han visto A veces no basta con atacar sin piedad Para romper la postura del enemigo Otra forma de dañar su postura Es desviar ataques Un maestro shinobi Combina ataques y desvíos Para alcanzar la victoria rápidamente Vale Y LB es Esto debe ser el parry Vale Esto debe ser el parry Exacto Vale Justo el parry Esto es complicado Porque ¿Sabéis cuál es el problema? Es que cada enemigo Tiene su parry Debes conocer perfectamente La secuencia Si fijas el objetivo Y mantienes al enemigo Frente a ti Te resultará Mucho más fácil atacar Desviar Y realizar cualquier otra acción De combate ¿Vale? Esto también es fácil Entonces viejo ¿Ves? Que sale la barra Y... Vale Y con esto cambio Tío Voy a aprender los parrys Es que requiere Tío Requiere Es justo en el momento Es delicado Es delicado Vale Pues entonces Por aquí es donde hemos venido Fijaos Por aquí estaban estos que me miraban No tengo calabaza Y estoy aquí Ya temblando Tío Con la vida Probando los parrys La verdad es que no tendría que haber probado los parrys Sino Dedicarme A romper A romper así A romper la guardia Muerte tío Vale La primera muerte ¿Qué te parece? Ha tardado poco Vale LB tal Combiándoles el video de ataques Con el ataque Vale Entonces El problema Esto va a ser complicado Vale Esto es un ataque por sorpresa Vale Este no tiene ningún problema Este le va a hacer un parry Creo Vale Y lo agujereo Vale Bien Hasta aquí Bien Vamos a por el siguiente No sé si hay sigilo Me ha visto ¿Verdad? Tengo Ahora estoy lleno de vida Antes tenía menos vida Ven aquí Petardo ¿Se puede robar? Sí Es un dash Más que Vale Vale Ahora Es que es justo en el momento En que te toca Tío Esto es al pixel Madre mía Esto es al pixel Tío Vale Esto es el tutorial De fijar objetivo Ahí vienen los dos Tendría que haber Intentado a ver Si con uno era posible Solo Con uno era posible Hacer Atácame 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 Vale Ahora Y si haces el parry Te deja descubierto Vale Esto va a ser complicado Tío Esto va a ser complicado De verdad Tío Creo recordar que la calabaza Te subía A ver Vamos a ver si puedo Entrar con sigilo aquí Sin que me vea El amigo No Voy a alejarme un poco Fijamos a uno de los dos Mira se está medio herido Vale Me he pillado el parry Vamos a comer parrys aquí Que vais a flipar Oh me ha pillado Vale Puedes cambiar Esto es el mismo tutorial De antes Vale Y esto es para la restauración De vida Calabaza curativa El Estus Bien Continúo por aquí A ver si me lleva esto Tendría que haber un mapita Tío bonito Menudo vestigios No disponible Estoy siguiendo La ruta Que me parece Más o menos lógica No hay ninguna garantía Vale Tajo de contraataque Esto ya me lo ha dicho Un tajo que puede realizar Tras desviar un ataque Vale Cuando enseguida Después de atacar Le meto un tajo Vale Este tiene una espada Muy grande Vale Voy a fijarlo Me queda un poco de vida Vale Se protegen Tío Vale Y cuando la barra Se llena Que es cuando le puedes Hacer el golpe crítico Vale Es decir En este videojuego Vale Esto me lo explicaban Golpe mortal Contra enemigos fuertes Para matar a ciertos enemigos poderosos Tendrás que usar varios golpes mortales Las señales rojas circulares Que aparecen sobre la barra de vitalidad De los enemigos Indican cuántos golpes mortales Necesita para matarlos Vale Cada golpe mortal Les quitará una Vale Pues entonces este Debía tener dos Debía tener dos Porque no he visto la otra Vale Le echo el parry No le echo el parry No le hago el parry Ah si Le está subiendo la barra Le está subiendo Me ha enganchado El tío Es que le doy demasiado pronto Tío Claro Es conocer los timings De cada uno de ellos Tío Tengo Está a punto de romper la guardia Tío Claro Yo también tengo un indicador de guardia No solamente él Oh tío Me va a matar No Que no tengo punto de guardado Tío Vale Vale Ahora Pum A dormir Bien Bueno 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 Grajeas medicinales Que restablecen poco a poco La vitalidad Un tratamiento secreto Transmitido de generación En generación En estas tierras Los registros dicen Que se ha venido usando En combates Desde tiempos inmemoriales Y a él se dé La célebre resistencia De los guerreros a China Una bolsa de estas grajeas También servirá Como amuleto de combate Eh Tony tío ¿Cómo estás? Ah Ya voy a A dormir Es una cosa que digo mucho No sé Tiene una expresión muy tonta Que tengo yo Cuando alguien se va al suelo A dormir Tío Juego difícil Madre mía Recoger objeto Terrón de ceniza compactada Lánzalo un enemigo Para distrarlo temporalmente En la China Los nevadas son intensas Por lo que hay mucha ceniza En las chimeneas Apunta Anami Claro tío Toca de descansar Yo no jugaré mucho más Me he conectado para jugar Medio horita Una horita Una cosa así Es que me acababa de comprar El Tsushima hoy El Tsushima El Sekiro hoy Y la verdad es que me apetecía mucho Tío Meterle un meneo Antes de acostarme No se abre desde este lado Vale Pues algo me dice Que se abrirá de este otro Y como tú bien dices Hay que ir a dormir ya Son las 12 y 10 Yo supongo que estaré Llevo media horita Supongo que estaré Media horita más Y también vamos a descansar Pegarse al muro Por aquí arriba Fíjate que por aquí arriba A ver si puedo Aquí exacto Puedo pegarme al muro Tsushima Me he equivocado tío Además estoy jugando Una Xbox Y como que va a ser Que no El Tsushima en la Xbox Vale En el aire Junto a una pared Puedo hacer el doble salto Y me tengo que colgar arriba ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Vale Basta tocarlo No hace falta dejarlo pulsado Vale Aquí tengo un enemigo Espiar ¿Conoces el paciente secreto Que hay en el fondo del foso Debajo del puente? No se han tardado a vigilarlo Cada vez hay más seguridad La guerra no tardará en llegar Vale Debajo del puente Hay un pasadizo Bien Yo estoy en un puente Escalar Algo me indica Que por aquí Tiene que haber Un pasadizo Veo como un ser muy extraño ¿Qué es esto? ¿Es un enemigo? Tío No me jodas Tío Vale Tío Qué bicho feo De la mierda Tío Me tendré que tomar Una grajea ya Tío Tengo Tío Es que Tengo solamente Una Tío Me tengo que tomar Es que tío Basta Basta ahora Que ya llevo un rato jugando A lo mejor Es que claro Estos objetos Es importante Para en un futuro Pero ya me dedicaré A farmear o algo Porque es que Porque la cosa está En que tío Todavía no controlo Para nada Dejarse caer Dejarse caer No muero No muero Si salto De esta altura No No muero Y aquí igual Recoger objetos Tío Me interesa Más grajeas Bien Ahora ya tengo ¿Cuántas tengo? Inventario Objetos que posees Una de tres Ceniza Tío La ceniza también A lo mejor Para un boss O guardarla Por algún lado Vas a ver tú Este juego Es habilidad Pura y dura Tío Es habilidad Pura y dura Sigo por aquí Claro es que Lo veo muy alto Y me parece Que me van a matar Inspeccionar Esta es la ruta De escape Llamar al descendente De celestar Con el silbato Del junco No Quiero Explorar un poco Por aquí A ver si encontrar Algo Que estuviera lleno No Por aquí No me deja subir No me deja subir No No sea cosa Que algún objeto Que me pueda ir bien Y bueno Hemos llegado Al punto este Entonces vamos a seguir Quiero llamar Toco el pito japonés Super guays Y nos vamos a Y nos vamos para adelante Me han enviado Un mensaje de Turquía Tío Ha pasado un turco Por aquí Lobo Lo encontraste Ahora te debemos Irnos Si mi señor El pasadizo Secreto Secreto Que estaba Junto al Junto al Debajo del puente Escapar de mi Haciago linaje Es la única respuesta Vamos a hablar con este chico ¿A dónde iremos Cuando estemos Muy lejos del castillo? Supongo que primero Deberíamos cruzar La frontera De Ashina O quizás Debamos ocultarnos En algún sitio ¿Qué te parece? Lo que deséis Lo que desee Ese es el lobo De siempre Mi señor Vamos adelante Vale ¿Me sigue ahora? Espero que me siga A ver Bajar la cámara Sí Vale Pues vamos a escapar Del castillo De Ashina Con este noble Mira qué bonito Tío Mira qué bonito Vale Vamos allá Insisto que como Me engancho un poco Va a caer la guía En cero coma ¿Sabes? El descendente celestial Nos veía Desde el funeral De vuestro tío Yo Estoy pendiente Aquí de varias cosas Gracias Será el primer Boss Y espero que haya Un punto de guardado Porque es que No he tenido opción Todavía guardar Lo más mínimo ¿Sabes? No he tenido Ninguna opción De guardar Con lo que la Puede que haya Una ensalada De hostias Ahora mismo ¿Verdad? Guaja Así que el noble Shinobi Piensa hacernos frente Claro A ver Necesita tres golpes Mortales Este Vale Uff Va a estar Va a ser jodido Río Vale Vale Me ha cortado Un brazo Tío Todo bien Vale Pues lo que parece No me quedaba otra Que morir Que morir Contra este Ah Vale ¿Os acordáis Que os decía Esto del Sekiro Que eras algo así Como un lobo Con algún defecto O imperfecto Eso es todo lo que Eso es todo lo que Vale un Shinobi El descendiente celestial Se viene conmigo Vale Pues ya nos han Raptado al descendiente celestial Yo estoy con un brazo menos Lo voy a tener complicado Para poder tocar el violín Al menos en este videojuego Y vamos a ver Cómo acaba esto Madre mía Estoy aquí arreglando Un par de cositas Perdonate Que estoy ocupado Y ahora Tengo una mano Robótica ¿Qué es esto? Ya te has despertado Parece que la muerte No es tu destino Todavía no Vale Brazo artificial De un Shinobi Recibido del escultor Replica de un brazo humano Con varios mecanismos Al parecer fue creada Con la idea De no modificarse Aunque tiene muchos cortes Y manchas de sangre Y aceite Está muy bien cuidada Vale Pues tenemos un brazo De Shinobi Tocar vestigio La cúspide de uno mismo Ver vestigio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí hay un menú De vestigios Esto debe ser el punto El punto de guardado Elogiar Cancelarnos Es que no sé Qué va de esto Tío Sé que me ha dado La opción Como de grabar Vestigios grabados No sé si grabar uno Voy a grabar este No sea cosa Mira A ver Reacciones 331 Esto es como Las tizas estas Que había en el Dark Souls Que te permitían Escribir Escribir Mensajes ¿Vale? La cúspide de uno mismo Es bonito Elogiar Vamos a elogiar Alabado 332 reacciones Bien Aquí hay más vestigios La cúspide de uno mismo Y La cúspide de uno mismo Están aquí todos Chasquea los dedos Y a este no lo puedo elogiar Elogiar Venga También No sé muy bien Para qué sirve Bueno Vamos a seguir Hablamos con este ¿Cómo te haces llamar? Inditeca Hola tía Al fin Al fin Te logro Ver en vivo Muchas gracias por pasarte Tío Muchas gracias por pasarte Llevo 37 minutos Supongo que estaré 20 minutos más Que mañana A las 8 menos cuartos Una al despertador Tío Debo tallar Budas Haz lo que tú gustes Creo que estos Budas Me ha parecido ver Que en el inventario Que era Vamos a preguntar Por mi brazo izquierdo Es un objeto Es un objeto que se usa Para ir a las hogueras O lo que sería Un equivalente a las hogueras Es lo que llamamos Una prótesis de Shinobi El brazo que perdiste Se ha convertido En algo más útil Pero no sirve No sirve para tallar Budas Puedes quedártelo Prótesis de Shinobi No solo sirve para Reemplazar tu brazo perdido Vuelves y encuentras Herramientas Shinobi Herramientas Shinobi Ah, para el brazo Aprende rápido Si me traes Herramientas Shinobi Encontraré la forma De incorporarlas a tu prótesis Así sabrás apreciar su valía Vale O sea que este es el herrero Vale Y preguntar Cómo has llegado hasta aquí Cómo he llegado aquí Lo único que hice Fue traerte hasta aquí Ni siquiera sabía Si estabas vivo Nada Que dormir 5 horas y media No repongan para nada Un día productivo Exacto, tío Estamos hablando del otro día Jugando al Fortnite Que la experiencia nos dicta Que más vale estar Un poco más cansado Al día siguiente Pero haber tenido tiempo Para echarte a tu partidita Que no dormir Una hora más Y estar más aburrido Esto lo dice Un reciente estudio Que me acabo de inventar Ahora mismo Lo tiene preso En el castillo Shina Muy pronto dará uso A su estirpe Oh, Oriludic Nos ha hecho una raid, tío Oriludic Muchísimas gracias, tío Gracias por pasarte aquí Muchísimas gracias Vamos a Es hora en la que Oriludic Es más inteligente Bueno, va bien, tío Uno es más que nada Muchas gracias, Oriol Es la hora en que La gente normal Se va a dormir Y yo me quedo aquí Estripeando Pero nada Estoy dándole caña La sangre de Kuro Estoy dándole caña A este Sekiro Que me he comprado hoy Vamos a ver ¿Qué quieres decir Que te dará uso? No sé mucho sobre él Salvo El acervo del dragón Hay una sangre espacial Con ese nombre Y esa sangre Corre por las venas De tu señor Entonces el descendiente celestial Alguien lo persigue Puede que las cosas extrañas Que le están sucediendo A tu cuerpo Tengan algo que ver con eso ¿Vale? Entonces Ya sabemos que quieren Pero aún así Este templo Ha tenido otros visitantes Peculiares Hay uno en el claro A la derecha de la puerta Que lleva los terrenos Del templo Dos extraños En circunstancias extrañas Yo necesito pedir 40 días de vacaciones Solo sin familia Y con guía Al igual que el Bloodborne Es que tío Yo pensaba Fíjate que yo Uri Pensaba que Me jugaría antes El Bloodborne Que no este Lo que pasa Que el Bloodborne Que este Ha caído una oferta Muy bestia tío Que estaba por 16 euros En físico Y se ha venido A ver si se pueda Con cara amable No es de los míos Lo talló Lo talló El verdadero escultor Cuando un hombre Debe enfrentarse a su interior Puede ser de ayuda ¿Enfrentarse a su interior? Si viste Vi tu tweet Si Están 16 euros tío O recuerdos de tiempo Que no volverán tal vez Esas cosas Vale Estos son los vestigios Que hemos dicho Que era el equivalente A Que hay Por aquí Hay algo El equivalente A las tizas A la marca esta De las tizas Que dejan los Ponerme la calabaza Que dejan los jugadores Se puede interactuar Con ellas Elogiando O burlándose Y voy a seguir por aquí Mira Ahí veo Parece Como Mira Más vestigios Los 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 Pueden dejar Vestigios Sombras De sus acciones Pasadas Sirven para enseñar A otros Unos orientan Otros crean Rivalidades Abrir Vino de vestigios Pulsando en select Y nota Para dejar Vestigios Hace falta Tener una conexión A internet Vale No me interesa Mucho tío No me interesa Muchísimo Mira Ya saco la espada Tío Tiempo 11 segundos Tiempo 8 segundos Vale Y esto que debe ser Conectar con el ídolo Del escultor Menú del ídolo Del escultor Los ídolos Del escultor Sirven como Puntos de control Y se encuentran Por toda China Descansar en ellos Respondrá Completamente Tu vitalidad Y restaurará Un uso De la resurrección Además Los objetos rápidos Y emblemas espirituales Almacenados Añadirán a tu inventario Actual Salve obsesiones Descansar Revivirá A los enemigos Derrotados Vale Elder Souls Vale Que quiere decir esto Si ahora me he cargado Unos cuantos enemigos Por esa zona Si descanso En este santuario Pues entonces Volverán a aparecer Y esto es muy útil En las zonas de farmeo Vale Cuenta de oración Descansar Vamos a descansar Algún objeto Eh Oriol Muchísimas gracias Por pasarte Buena Anita Nos vemos Cuenta de oración Recuerda vitalidad Ataque Bien Yo ya he descansado Aquí ¿Verdad? Así vuelvo a descansar Vale Fins demà Fins demà Deu Y entonces Vale Yo ahora Estoy aquí en el templo Y me han solto Aquí en medio Y yo no sé Dónde tengo que ir Haber usado Entre los muertos De verdad El poder De la sangre Del dragón Jamás creí Que llevaría Llegaría A verlo Con mis propios ojos ¿Quién sois? Me llamo Emma Soy médico Y estoy al servicio De cierto señor ¿Qué señor? Perdonadme Pero por cuestiones De seguridad No puedo revelar Su identidad No obstante Me han encomendado Una tarea muy clara Debo ayudaros En todo lo que pueda No os pido Que confíes en mí Pero tengo que cumplir Las órdenes De mi señor La calabaza Del agua medicinal Que está en tu poder Fue obra mía Soy médico Y os ayudaré Como tal Vale Mostrar la calabaza curativa ¿Esta calabaza La habéis hecho vos? Sí En principio Era para Lord Curo Pero parece que confía en vos Seguramente Ya os habréis dado cuenta Pero el agua medicinal De esta calabaza Se genera sola Incluso si se agota Volveréis a encontrarla llena Al cabo de un tiempo Sí ¿Ya hay algún modo De mejorarla? Tráeme semillas de calabaza ¿Semillas de calabaza? Sí El agua medicinal Surge de las semillas de calabaza Cuanta más semillas haya Más agua albergará Si encontréis alguna Tráedmela Muy bien Vale Entregar semillas de calabaza No tengo semillas de calabaza Había que intentarlo Hablar ¿Qué ocurre? Por favor Mostrarme vuestro rostro ¿Qué? ¿Esta marca blanquecina Es de nacimiento? No O quizás sea una señal ¿Habéis terminado? Sí Eso es todo Lo siento Eso ha estado fuera de lugar Venga Quédate aquí Emma Preciosa Cuando encuentre una calabaza Créeme Que voy a traértela enseguida Para que me mejores esto Vale Pues empezamos Como siempre Vale Yo voy a inspeccionar Por detrás de la casa Simplemente para asegurarme Que no es una ruta Que la Mira Fíjate Fíjate Monedero ligero Un monedero Con una pequeña cantidad De zen Puede usarse Para obtener Los zen Que hay dentro Tiene un buen peso Los zen de este monedero No se pierden al morir Pues mira Me lleva un monedero Super random Vamos a ver Vamos a ver El monedero Vale Yo creo que este Es el que me permite Irme Y estos son los objetos De la historia Vale Que no puedes usar tanto Para esto Y imagino que en objetos De mejora Aquí irán las semillas De calabaza Bien Vamos a continuar El único camino Lógico que tengo Aquí tenemos Un camino a la derecha Espera un segundo Un segundo Aquí veo más luces Grajeas Bien ¿Cuántas tengo ya? De grajeas Menú Tengo 3 de 3 Eso quiere decir Que vamos a ponerlas aquí Porque si solamente ¡Hombre! Sebastián Tío ¿Qué pasa? Qué contento de saber de ti ¿Cómo estás tío? Que desde que hemos publicado El Elliot No vuelvo a saber de ti Tío Cuéntame cosas Tío Qué alegría me has dado ahora De repente Estoy Mira Me he comprado El Sekiro este Que estaba comentando Por Una oferta muy bestia Que ha salido en Que ha salido en En Amazon Por 16 euros Ya me dirás tú Primero te voy a regañar ¿Por qué me vas a regañar tío? ¿Por qué? Ay, ay He hecho algo malo Lo siento ¿Qué he hecho? Hablar ¿No nos conocemos? ¿Os llamáis? ¿No respondéis? Aún así Parecéis un shinobi experimentado Un shinobi o quizás No tienes puesta categoría Y así la gente No te encuentra Pero tienen que puestos Sekiro, ¿no? ¡Hostia! Calla, calla, calla Que este me está atacando Espera, perdona Sebastián Ahora te miro Que el pavo este De manera súper random Me ha atacado ¿Vale? Y tengo que Focármelo Vale, muerto Por eso Pone Eso el título Espera, voy a editar Ahora mismo Inmediatamente, ¿vale? Y entonces Tengo ¡Ah! Tienes razón A ver, lo he puesto Lo he puesto Y no se me ha actualizado No se me ha actualizado Vale, ahora tendría que Pero Pero eso es el título Ahora, tío Muchas gracias Lo siento, tío Lo siento Entonces, claro Es difícil que la gente Me vaya a encontrar Muchísimas gracias Por el consejo Que sepas que esto Mediante el editor De los directos Has logrado matarme Al menos con no tanta destreza El editor a veces falla ¿Eh? ¿Qué sois? Unos lo llaman inmortal No puedo morir Así que vivo ¿Qué hay de vos? ¿Qué os trae este templo en ruinas? Veo que tienes muchas preocupaciones Escuchad ¿Por qué no me usas Para entrenar con la espada? No sé cuál es vuestra misión Pero podría veniros bien Un cuerpo que no pueda morir Podría seros útil Yo os ofrezco el mío ¿Y bien? Aceptar, tío ¿Por qué no? Así entrenamos un poco Dice que blandir la espada Cura el aburrimiento Vale Ya he encontrado que tengo Ataques Vamos a practicar los ataques Vale Un shinobi intenta romper La postura Atacar Vamos a atacar Para romper la postura Uno, dos, tres Y con tres golpes Le roto la postura Perfecto Bueno, pero es sencillo Otra vez Vale Bum Pam Le rompo la guardia Y lo rajo Oh, Alex Kidd Buenas noches, tío Aquí vienen los notábulos Por aquí Vienen a estas horas La gente que todavía está Un poco Los gamers Por los que están despiertos ¿Cómo estás, tío? Que sepas que Tengo mucha ansia Del Del Cuphead Del Cuphead, tío Ya no me tienes que explicar Si el Cuphead Es una DLC O es una spa Ahora como salgo de aquí ¿Cómo salgo de aquí? Vengo a verte un rato La putada La putada Es que cada Cada uno Tiene su parry ¿Ves? ¿Ves? Cada uno Tienes que hacerle el parry Justo en su momento Pero dime ¿Por qué te gusta sufrir? A ver Sebastián No soy mucho De este tipo de videojuegos No soy para nada Muy fan de estos videojuegos Pero Te digo La oferta La he encontrado No siempre juego Videojuegos Que son muy recientes Y me apetecía, tío Además Tengo bastantes personas En un círculo cercano Que lo han jugado Y me lo han recomendado Mucho este videojuego Me lo han recomendado muchísimo Uno Dos Este no ha sido parry Dos Y tres Ahora sí ¡Epa! Y tres Creo que la clave Es un DLC Precisamente Se llama Delicius Last Course Pero vamos Es una expansión En toda regla Nuevos niveles Nuevos bosses Nuevos personajes Jugables Nuevas armas De todo Vale Imagino que no hay fecha Imagino que no hay fecha Y tampoco precio ¿Verdad? Porque lo que te quería proponer A ver Evidentemente Esto tú y yo Lo vamos a llevar A directo A Twitch ¿Vale? No hay alternativa Entonces Entonces Estaría muy guay Saber Cuando va Cuando va a estar disponible Vale He descubierto Que subiendo por aquí En este lateral Tengo un señor Que me entrena Vamos a Vamos a reponerlos aquí No tiene fecha No A ver Tendría que estar Dentro de este 2020 Vale Me apetece muchísimo Descansar Me apetece muchísimo Muchísimo Me lo pasé muy bien El otro día En el directo contigo Y creo O tal vez Lo suyo sabes que sería Que tú te lo petaras Al 200% Como sé que vas a hacer Y entonces Ya con tu experiencia Meternos a Haz lo que hay que hacer Ya veo Vale Y ahí Me ha salido un aviso El arpeo de la prótesis De Shinobi Te permite llegar A lugares inaccesibles Y alcanzar terreno elevado Un símbolo circular Señala los puntos De agarre cercanos Cuando el círculo Se ponga verde El punto de agarre Estará a tu alcance Y con el gatillo izquierdo Lo alcanzo ¿Vale? Porque ahora Fijaos aquí El puente este Está bastante roto Entonces Cuando está verde Lo alcanza mi garra Está gris No ¿Vale? Tiro mi garra de la muerte Y esto Iba a preguntar A ver si se puede caer Por aquí Pero algo me dice Que lo voy a saber Dentro de poco Vale Bien Ahí tengo que agarrarme Hostia tío Que fuera por veranito Sería muy guay Tío Ya en vacaciones Y bien Y te digo esto Le tengo muchas ganas Tío Le tengo muchas ganas Porque Mira tío Que vistas A raíz de que Estábamos viendo El mexican runner Pues Me he puesto a ver También un poco De caphead Y mis directos Y tío Soy un pato Y es un videojuego Tan bueno Y tan divertido Que vale la pena Volver a meterle Amor Vale Aquí tengo Conectar con el ídolo Del escultor ¿Qué quiere decir esto? Es muy bonito tío Ahora puedes viajar Instantáneamente Entre hilos del escultor Con los que hayas conectado Puedes viajar Con el menú de viaje De hilos del escultor Vale Cerrar Aquí puedo descansar Y ahora podré viajar Si quiero A Al templo desolado Que es el inicio ¿Verdad? Vamos a probar Aceptar Vale Vale Esto es un teleporte En toda regla Esto En el caso Del Del Dark Souls Se Ya lo diré Se desbloqueaba A partir de Anon London Se desbloqueaba Bastante tarde ¿Veis? Ahora estoy aquí Conectar con el ídolo Del escultor El ídolo del escultor Hemos dicho Que es Básicamente Ah cojones Me ha vuelto atrás Tío No puedo volver O sea Puedo ir Al templo desolado Pero Alroredores de Ashina Ah Vale 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 Ya está Logares importantes Es el templo desolado Y Alrededores de Ashina Se me ha Un despegable Aquí Otro menú Que tengo que ir aquí Alrededores de Ashina Bueno tío Interesante este videojuego Lo que pasa es que tío Creo que me va a desesperar un poco Y os digo Insisto Es un videojuego Que voy a intentarlo A pasar con guía A la mínima Que se me enchen Un poco los machos Se va a rodar ¿Por qué? Porque tío La vida es corta Como para estar llorando Por mira Hay un objeto ¿Vale? Hay un ítem Ah vale Puedes ejecutar Golpes mortales Sigilosos Contra enemigos Que no te vayan detectado Todavía Uno de ellos Es golpe mortal En picado Que se realiza Saltando sobre un enemigo Desprevenido desde arriba Golpe mortal En picado Vale Tengo que fijarlo Tengo que fijarlo A ver Si hay aquí Algún amigo Que pelar No veo ninguno Es que no veo Ningún enemigo Tío ¿Dónde están? A ver si hay alguno Por aquí O se me está pasando A mí o algo No ¿Verdad? Además te aparece Aquí El tutorial A ver Si salto ahí Y lo puedo ver Desde otro lado Aquí Aquí está Aquí está Aquí lo tenemos Mira fíjate No lo veía Vale Tengo que saltar Y cuando aparezca La señal roja Atacamos Sí No he visto la señal roja No he visto la señal roja Curiosamente Los enemigos saltarán Botín en forma de objetos Y dinero Puedes saquear varios enemigos A la vez desde lejos Los objetivos del mundo Son distintos Y deben acercarte Y debes acercarte Para recogerlos Pulsar y mantener Recoger botín Pulsar y recoger objeto Vale ¿Dónde está mi botín? Quedan aquí unas monedas Volando Estos son monedicas Sigo aquí Me toca de rato Muchas gracias Tío Muchas gracias No te preocupes Si tienes Grajeas Perfecto Porque esto es como El Soul River Tío Que atraía las almas De por aquí Vale Me ha yo perdido Esto es el puente Que antes no he podido cruzar ¿Verdad? No, no era este Entonces Me dice la experiencia Que conviene Acercarse a lugares En los que estén elevados Si puedo atacar De abajo para arriba ¿Vale? Muchas gracias Fer, tío Por quedarte aquí un ratito Te digo Esto va a durar poco más Mañana hay que madrugar Esto de aquí ¿Puedo subir aquí? Sí Vale Imagino también Que habrá algún tipo De ejecución Desde Me han visto, tío No sé si esconderme La música ha cambiado He escuchado un grito A ver, a ver, a ver Si puedo Cargarme a este Vale Ahora sí que he visto El punto rojo Vale Y ahora a correr, tío A correr Porque no sé si Me los puedo Eliminar De uno en uno Que está claro Es que el Seekiro Va a ser la clave De este videojuego Va a ser la clave Para conseguir Para conseguir eso ¿Vale? Y así me puedo ¿Vale? ¿Qué juego? Es el Seekiro Es un videojuego Del año 2019 Fue juego del año ¿Vale? Fue Para muchos Fue el juego del año Voy a probar de hacer Espera un segundo Ataque desde la cornisa A ver si se puede hacer Me ha visto Es que no quiero No quiero meterme Con los parries Es que me da mucha pereza Es un videojuego Del 2019 De From Software Es dentro de La estética O el estilo De los videojuegos Que se dominan Souls Souls-like Que básicamente Son videojuegos Es de muchísima dificultad ¿Vale? Vale Esto ha sido bastante fácil ¿Eh? Y La duración aproximada Unos 26 26 horas Y va a hacer 26 minutos Flipa Y considerado Pues Pues para muchos Una obra maestra Del género ¿Vale? Ay mierda Me acordaba De coger el dinero A ver si Llega de muy lejos No Tenemos aquí Un montón de insignias La gente va dejando Allí hay una especie De edificio Ahora que esto está limpio Podemos explorar Un poquito Mira ¿Ves? La importancia de explorar Recoger objeto Dulce de ungo Caramelo hecho En el templo De Sempo Con la bendición de ungo Reduce temporalmente El daño a la habitabilidad De los ataques físicos Muérdelo Y adopta la postura de ungo Para recibir la bendición De su espíritu inhumano Y sufrir el exceso De karma Del espíritu interior Los monjes del Sempo Distribuyen estos caramelos Por toda China En honor de sus héroes Militares Eso quiere decir Que es un objeto Que debe poder usarse Como objeto rápido ¿Vale? Veo que es bastante generoso Con el tema de la altura ¿Vale? Que es difícil Que te maten por la altura No lo sé Seguramente me caeré Tarde o temprano ¿Vale? Aquí Ahí veo uno ¿Vale? Lo que pasa es que Vamos a ver Mira aquí hay otro Esto es un tipo Esto es un señor Sí, es un señor Vamos a hacerle un ataque sigiloso Desde arriba ¿Vale? ¿Por qué? Porque me da mucha ventaja Parece que con un único kill Es suficiente Recoger objeto Fragmento de cerámica Un trozo de cerámica Que se rompe con un delicioso Crujido al lanzarlo Lanzaselo a un enemigo Para llamar su atención A los niños de Ashima Les encanta tirar Y romper estos trozos Hasta cuando se hacen mayores Nunca olvidan Los juegos de la infancia Vale, eso no quiere decir Otra Que estamos ante un objeto De distracción Eso quiere decir Que cuando quiera Desplazar algún enemigo Le voy a tirar esto Hay muchos objetos De este tipo En muchos videojuegos Simplemente para llamar su atención Y de ese modo Pues poder Cambiarlo de posición Por ejemplo Este trozo de cerámica Me iría bien Vamos a ver Si puedo trepar por allí Espera un segundito Además Al parecer No escuchan Sí que puedo Mira, allí hay otro punto De anclaje Y voy a hacer Un fatality Voy a hacer Voy a usar el crítico Vamos a ir Con bastante prudencia Ah, ¿qué ha pasado? Que no he saltado eso Vale, fácil Ah, los combates Son muy fáciles Es meterte tres tortas Pero bueno Grajeas ¿Cuántas tengo ya De grajeas? Tengo tres de tres Podría haber comido alguna, tío Esto es un fallo Lo que tengo que hacer Es Antes de ver Qué objeto es Ah, mira Ahí hay otro Hostia, este tiene ataque A distancia Pero bueno Tiene dos hostias, eh A dormir ¿Qué es lo que hay aquí abajo? ¡Hostia! Hostia, nene Vale Si me escondo Me deja de ver No, me... Evidentemente me ha visto Ay, no quiero luchar aquí dentro Que no los veo yo, tío Venga, gordo Ven aquí Que te voy a meter Parry Hostia, cuánto ataque este, tío Vale Ah, claro ¿Qué sucede con estos enemigos Que te lanzan ataques Uno detrás de otro? ¿Sabes? ¿Cómo ha sucedido con este? Espero que sea una grajea Es que no me dice cuál es, tío Tienes que recogerlo Para saber cuál es Qué ladrón, tío Este videojuego Oye, una pregunta Tía Violi ¿Tienes Instagram? Sí, tengo Instagram Y es Tía Violi Gaming ¿Vale? Si quieres darte un paseo Esta... Esta... No posteo muchísimas cosas En Instagram ¿Vale? Pero si me haces un follow Pues estaré encantado De... De verte Y de hablar contigo También por Instagram Vale Vale, subo aquí arriba ¿Aquí qué hay? Vale, ya me sigues Perfecto Ahora lo revisaré ¿Vale? Terrón de cenida compactada Vamos a ver si Consigo Inventario ¿Dónde está? Grajea Dulce Fragmento Cerámica Puñado de cenizas Tengo 3 de 10 Vale, está bien Suficientes ¿Y aquí qué hay? Ya esto es el resto Que hay aquí Vamos a ir para arriba Siempre para arriba Para ganar La ventaja del ataque Este en salto ¿Vale? Bien Allí ha visto Otro santuario Bien, entonces Debemos continuar por aquí Vamos a ir siempre A la parte superior Para poder comprobar Vale Enemigos, tío Esto es muy importante Aquí dentro Parece que puedo Es que no sé Si hay enemigos Dentro, tío No sé No veo ninguno Ahora mismo Entonces Hostia ¿Un gallo? Hostia Que me está atacando Un puto gallo, tío Madre mía Quedarte en el suelo Con el que arriban Es muerte segura Tío Que me ha atacado Un gallo Y yo viéndolo venir ¿Sabes? Madre mía Déjame Gallo, tío Mira La primera muerte No me digas No me digas No me digas Que por culpa De un gallo Voy a tener que repetir Toda la zona Y llevo una hora Tío Perdida al morir Bueno No lo he leído Pero Madre mía Y vuelven a estar Todos los enemigos ¿Vuelven a estar Todos los enemigos O no? Vamos a ver Porque si no están Voy a ir directamente Para adelante Sí que están, tío Madre mía Venga No, me los paso Me los paso Y ya está Me los paso Porque No me resulta Muy complicada Esta zona De hecho Los puedo ignorar Y todo ¿Será posible? Vale Muerto Voy a irme Para arriba Uf Qué suerte Vale Muerto Voy a tomar una grajea Voy rápido, tío Me interesa Me interesa Sacarme esto No esperaba Que me matara Un pavo, tío Madre mía A continuar por aquí Puedo evitar Los ataques Simplemente Para irme Hasta el punto siguiente Donde había visto Que ya había visto uno Vale Así de esta manera Guardo la partida Y punto pelota Y el punto azul Estaba Aquí ¿Veis? Aquí lo tengo ¿Dónde está el pavo, tío? Pavo de cabrón Tío ¿Cómo es posible Que me hayan matado tú? Claro He perdido todo el dinero, tío O el dinero te aparece Debería aparecerme Claro Es que he muerto de caída, tío He muerto de caída No sé si voy a poder Recuperar ese dinero Igualmente es muy poquito dinero ¿Vale? Ahí te aparece el símbolo Del santuario este De la hoguera Que tiene otro nombre No tiene el nombre de hoguera Pero Pero Conectar con el ídolo Vale Me ha visto alguien, eh Al menos He encontrado Ídolo del escultor Un lobo, tío Vale, vamos a descansar Y ahora me puedo Viajar entre zonas Ya te sigo Perfecto Entonces ¿Qué voy a hacer? En Instagram Genial, tío Es muy fácil de encontrar Este avioligaming Pues entonces Yo creo que lo podemos dejar aquí Lo podemos dejar aquí Porque es que Son la hora menos cuarto Y mañana Muy tempranito Voy a intentar hacer Series por la noche De esto Me iré documentando Y iremos subiendo Todo el tipo de contenido Que podamos Vale, de esto Porque Creo que va a ser un juego Muy interesante Y creo que me podéis ver Llorar mucho En este videojuego Y puede ser muy divertido Para todos Y a las cinco personas Que estáis aquí Que sois más Muchísimas gracias Vale Chicos, os espero Mañana en el stream Vale Venga Un abrazo Chao